Una escena de total devastación, digna del apocalipsis, fue con lo que se encontraron este miércoles los residentes de Beirut, capital del Liban, tras la poderosa explosión que devastó gran parte de esa ciudad y su principal puerto el martes último. En su reunión extraordinaria, el gobierno libanés declaró el estado de emergencia durante dos semanas en Beirut, calificada de zona catastrófica. Además, anunció tres días de luto oficial a partir del 5 de agosto para honrar a las víctimas de una tragedia que ha sacudido a este pequeño país y ha devastado amplias áreas de la capital. El gobernador de Beirut, Marván Aboud, indicó que hasta 300.000 personas se quedaron sin vivienda debido a los enormes daños que afectaron a más de la mitad de la capital de unos 2 millones de habitantes. Durante el miércoles, el número de víctimas mortales y desaparecidos por la explosión se elevó a 135, en tanto los heridos suman más de 5.000. La devastadora explosión también destruyó el principal silo de granos de Líbano. El 85% de los granos básicos del país estaban almacenados en el puerto, dejando a la nación con reservas de granos tan escasas que podrían durar menos de un mes, según dijo el ministro de Economía del país. Así el Líbano tiene ahora un problema de seguridad alimentaria. La explosión ha dejado a la mitad de la ciudad afectada y ha inhabilitado el principal puerto de entrada para las importaciones de alimentos en la nación de más de 6 millones de personas.